Tuku. 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 Tuku 클�are Hola, hola Mi nombre es PUBG Y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relajación Y bueno, después de un par de semanas, por fin nos encontramos de vuelta en Halo Infinite Más específicamente en la campaña Yo creo que la escopita la puedo usar aquí bien, pero el otro arma, creo que me conviene a guardarla porque se ve bastante potente. Ay, aguanta, órale. Tenemos que activar aquí, ahora vamos. Creo que tenemos una transmisión de intersección, si no así se diría. No, no sé. La esperanza que despierta son tus aliados. Sí, ya me conoces. Él es el famoso grego, ¿cómo se llama? ¿La verdad? ¿Cómo se llama? No, 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 no. Creo que vas a salir llorando de esta. Creo que ya por fin llegamos al mundo abierto, por fin. Qué bonito, qué bello. Qué bonito es esta revuelta en Halo. Más precisamente en Halo Infinite. Ah, me mató un jacal. Pueden quedarlo. A ver, ahorita, ahorita ya, ya. Ya está en la buena, eh. Está en la buena. Creo que no les atina. Pero la vez pasada más o menos lo hice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que voy a tener que empezar a usar esta arma porque necesito atacar a distancia. No sé. Esto debe estar bastante padre. No debí de dejarlo pasar tanto tiempo. No me acuerdo de los controles. O sea, aparte de que está bastante padre el juego como para haberlo ignorado. No lo ignoré. O sea, bueno, tenía cosas que hacer. O sea, por eso no pude estar subiendo videos de Halo. Pero bueno, qué bueno que estamos de vuelta. A ver si mi escudo ya quiere regenerarse. Ok, ya no tengo. Ya no tengo munición. Necesito una nueva arma o más munición. Creo que aquí ya tengo munición. Esa arma, esa ruina, ¿verdad? Esa arma, esa ruina, ¿verdad? Excelente, excelente. ¿Quién tenemos por aquí que está huyendo? ¿Por qué le estás dando la vuelta? Excelente. Abajo, amigo, abajo. Abajo. Me gusta esa ruina. Yo no me había dado cuenta de que es bastante parecido al del arma. Vamos. Le va a caer cerca la granada. Yo pensé que lo iba a explotar. Vale. Vale. Genial. Ay, me fallo. Ahí me fue yo Tengo que tomar cobertura ¿Qué es la naves esa? No las había visto ¿Es un phantom normal o qué onda? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ahora quién nos va a salir? Sí, es como una especie de phantom modificador Ah, pensé que ya le había eliminado, pero no Ahora vamos a usar esta cosa A ver, ya lo quiero usar contra estos tipos Toco, 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 toco Ay, ya no tengo munición Pero le tengo que guardar la desarma Sí o sí, sí o sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una... Una pistola Con un barril Un tipo revolver No, 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 no Necesito huir Necesito escapar Es algo que nunca diría el jefe maestro, ¿verdad? Pero... Ahora está bajo mi control el jefe maestro, entonces... No, 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 no Ay, no te pases No me vayan a regresar Toco Ojalá me pongan aquí cerca Porque... Sería bastante menudo Ok, aquí estamos Más o menos cerca Toco, toco, toco Toco Toco, 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 toco Toco Ay, ay, ay Ojo Qué bueno onda No tenemos a nadie aquí Creo que no Me pregunto si te puedes subir a un pantón De estos con el gancho No carajo, lo dudo bastante A ver, a ver Vámonos, salta la bichita Yo quiero, yo quiero subir Yo quiero subir No deja, no, no deja Un montón de enemigos Eso sí que fue una explosión Ok, hora de conseguir una Nueva arma Igual le puedo usar esto Como profesional Creo que no le dicen Daño a nadie Yo creo que con esto lo hacemos A ver amigo Aquí entraremos cerca Voy a estar mal Pero prefiero un rifle de asalto normal Esta no sé si la voy a guardar Creo que me gustaría usar las armas De las UNSC Normales A donde tengo que ir Se ve bastante padre En el mundo Wow 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 Que cool A ver Acá tenía que No te distraigas No te distraigas A ver arma ¿Qué tenemos que hacer? Estos son una modificación de protocolo De la batalla del gobernador Clásico de los mundos abiertos Aquí está nuestro compañerito Marine Bienvenido 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 Compañero 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 Espero que hayas traído refuerzos La verdad O tal vez sí No No Claro que no Viene solo Hola Se ve muy alegre Tierra firme Bienvenido Ah, qué asco No, guácala No Tenemos que despejar el planeta Oh, no Le tienen miedo porque es cortana, ¿no? No, no es cortana No, no es cortana Pero es clasificado Wow Ok Su lampa No me lo creo, la verdad Seguramente cortana va a regalar Ok Ok Voy a entrar Tranquilo, amigo ¿Algo qué? ¿Qué rayos? Bueno, eso se... Ah, órale, qué genial Vamos a liberarle, amiguitos Oh, excelente, excelente Ya está bastante lejos, ¿eh? Ok Vamos a encontrar dos cráneos, por lo que veo Coleccionables de la zona, órale Hay más pases operativas de la OMSC que cayeron en manos de este radar Ok Eso me gusta, ¿eh? La verdad no, pensé que lo fuera a encontrar Cool En un juego de gilio, pero vaya, la verdad es que sí Me llamó mucho la atención, ¿está? ¿Horale, viaje rápido? ¿What? Qué interesante No me digas que se va a subir Va a margar hasta allá o algo así ¿Qué ha pasado? Déjame en paso Se va a encerrar Ábrele Dale, pues, gracias por el apoyo, ¿eh? Qué mala onda, carnal Qué mala onda A ver, misiones Cimientos, misiones Cimientos, misiones Cimientos, misiones What? Orales Qué mala onda Yo no conocía esta forma de Halo, ¿eh? Está bastante cool lo que han hecho Estás bromeando Primero quiere seguir aquí a salir Señala Y luego me dejas aquí esperando Bueno, adelante No tengo nada mejor que hacer Oye, tranquilo, amigo Estamos en medio de una guerra Y todavía te molestas Como si fuera evitable todo esto Seguramente pude haber tomado algún vehículo o algo así, ¿verdad? Pero no lo sé La verdad es que no sé ni dónde están las cosas Tal vez en el mapa me lo indique Qué sé yo Armería Miel Nier Qué tenemos aquí Núcleo Spartan Ok, eso No me acuerdo ni para qué servía Me acuerdo que los mapas de Halo Por ejemplo, Halo 3 Estaban bastante extensos Pero pues no podías explorar libremente Por así decirlo Tenías que siempre estar yendo hacia adelante Y acá parece ser que no Despierta, amigo Despierta, amigo ¿Dónde estás? No, amigo Aguanta Creo que ya lo Vamos a eliminar Ay, amigo Ok, y que acabo de encontrar Un rayo térmico Wow Qué onda Qué Qué What 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 Oh Qué 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 belleza de arma No puedo creerlo Está precioso esto Ok Ok, así que Ah, ok Aquí podemos Continuar la misión Yo pensé que iba a tener que ir a pie Bueno, espero que te haya gustado Que te haya relajado Nos vemos Hasta la próxima Que descanses Seguimos Tengo Gracias por ver el video.